Muy buenas amigas y amigos del canal, atención a esta noticia, parece que Gemma Aldón se ha unido al enemigo, ahora se ha hecho amigui de Rocío Carrasco. Este miércoles 9 de noviembre, coincidiendo con el día festivo en Madrid, se ha producido un inesperado encuentro en directo que ha sorprendido a todos. Gemma Aldón y Rocío Carrasco han coincidido en el plató de Sálvame, donde ambas se han mostrado muy cómplices y han hablado de sus problemas y disputas con José Ortega Cano. La joven se ha sentado en el programa y ha hablado de la separación de su madre, Ana María Aldón, con el diestro, asegurando que se muestra muy feliz tras la decisión que ha tomado su madre. Muy cerca de ella, a escasos metros, Rocío Carrasco seguía muy atenta a la entrevista de la joven y posteriormente se han reencontrado en el plató. Veamos en el siguiente vídeo, el momento del reencuentro. Y sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, y si me acabas de descubrir, dame un buen like y suscribiros activando la campanita, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 Que estando mejor os haya hecho, os esté haciendo pasar lo que estáis pasando. O sea, que no le cundo la ganancia a usted. Creo que ese es un problema que ya no está, hay otros problemas, y esos problemas pues hacen pasarlo mal a todo el mundo, porque no dejan de ser problemas, sabe, que no es del mismo tipo, vale, pero siguen siendo problemas. No deja de ser un problema. No. Esos problemas de los que hablas son problemas del pasado. Sí, bueno, siento ciertos problemas De su pasado Que no quiero andar en ello, por supuesto que no Porque si no lo ha hondado él, que es el protagonista No lo ha hondado nadie, yo no sé nada Hombre, lo acaba de hablar Yo no he hondado en el problema ¿Entiendes? Una cosa es que se comente cierta cosa Y otra cosa es que se hunde No contó lo que es ¿Qué es? Que me tengo que ir Que me tengo que ir a leer En todo momento ha dicho Que ya no sé Espérate un minuto más De las que ha Bueno